Ya no más, eso fue aquella vez que te amé Te olvidé, por supuesto que sí, que así fue Ya no más, es inútil hablar de tus errores Porque el tiempo voló y no ha dejado explicaciones Ya no más, ya no busques lo que te viste Elena, que es prima mía ¿Cómo? Pero por encima de todo, es tu madre ¿Y quién es esa niña, papá? Virginia Virginia es esa niña ¿Qué fue esto, ah? ¿Qué significa esto? ¡Esto! ¿Qué haces tú aquí, Gladys? Vine a vivir aquí Vengo a quedarme aquí porque este apartamento es mi amigo Víctor Alfonso sabe que estás esperando un hijo suyo Quiero que busques a Víctor Alfonso Seré yo quien te diga la verdad Seré yo Pero qué barbaridad estás diciendo tú, Gladys Ay, mira lo que oyes, Víctor Alfonso Yo no pienso quedarme en la calle Tú le entregaste la casa a Rubino, ¿es así? Pues entre la repartición de bienes, lo que a mí me toca Yo quiero este apartamento Lo lamento mucho, Gladys Pero yo me estoy quedando en este apartamento con mis hijas Ay, Víctor Alfonso, pero ¿cuál es el problema? Yo me quedo aquí también No, 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 no te vas a quedar aquí, ¿no? Mira, ¿cómo que no me voy a quedar? Desde que nosotros nos divorciamos Tú a mí no me has dado ni un medio Bueno, vamos a hacer una cosa Espera que salga la sentencia, Gladys Todo esto lo vamos a acomodar Yo te daré lo que te corresponde Ay, ¿qué quieres que haga mientras espero que salga la sentencia? Pero bueno Armo una carpa en la calle y me pongo a dormir Pero no te dije que buscara el apartamento que yo te lo pago Ay, Víctor Alfonso Ya encontré el apartamento que me gusta Bueno, está bien, pues Entonces, ¿cuál es el problema, Gladys? Yo ahora hablo con Zuleta y él se va a encargar de todo No Pero es que si tú no tienes nada que hablar con Zuleta Este es el apartamento que a mí me gusta Yo sé que Rubí no se lo dirá a Víctor Alfonso Ella quiere que él no lo sepa Pero yo se lo voy a decir El hijo que está esperando Es de Víctor Alfonso Así que ¿por qué ocultárselo? Rubí quiere estar al lado mío Hasta mi último momento Pero yo no quiero callarlo Quiero morir con mi conciencia tranquila Ay, mi amor, yo te lo dije Tú solita te lo buscaste Lo necesito, por favor Tú sabes que el que hace Si Cachicamo hace su cueva es para vivir en ella Nada, mi amor ¿Qué quieres que yo haga, mi hijita? ¿Qué quieres que yo haga? Yo no me meto en eso Él siempre sale perdiendo Tirico es tu esposo, mi hijita Y si él hizo eso Santa palabra, mi hijita Y esas cosas las veo desde lejito Que va, mi amor, no vaya a ser yo que pague los platos rotos Pero además en algo él tiene razón Con tanto que te lo dije, caray ¡Fermina! ¡Fermina! ¡Dorila! ¡Dorila! No, 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 Lucre No, Lucre No, Lucre Creo que moriste No, Lucre Lucrecia Lucrecia ¡Mamá! 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 ¡Niño Nelson! ¡Niño! ¡Ay! ¡Dorila! ¡Niño! ¡Niño, qué bueno, mi niño! ¡Niño! ¡Dorila, qué es esto! ¿Qué es esto, Dorila? ¿Qué pasó con todo esto, Dorila? ¡Basta mi mamá! ¡Dorila, contéstame! ¡Mi mamá se murió, Dorila! ¡Contéstame! Gladys Nosotros no podemos vivir bajo el mismo techo ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la novedad? Suficientes años lo hicimos, Víctor Alfonso Es que tú no te das cuenta que nosotros estamos divorciados ¿Y tú no te das cuenta que yo no tengo donde vivir? Bueno, ya te dije Busca el apartamento que yo te lo pago Mira, yo no voy a seguir creyendo en tus mentiras Gladys, por favor ¡Mira, por favor, nada, chico! ¡Por favor, nada! Que si me mandas a Londres, a París, a Nueva York Olvídate, porque no voy a seguir creyendo en ti Ahí tienes Ya le diste la casa a Rubí Y ni siquiera lo consultaste conmigo Espera un momento Esa casa le pertenecía a Rubí Desde el mismo momento que la abuela Leonor se lo dejó en el testamento Mira, tú sabes que se lo dejó solo por hacerle daño a tu mamá ¡Solo por eso! Ok, la razón por la cual la abuela Leonor le haya dejado la fortuna, la herencia o cualquier cosa Eso me tiene sin cuidado, Olav Ay, pues déjame decirte que a mí me tiene sin cuidado también Porque este apartamento es el que a mí me gusta ¡Mamá, Gladi! ¡Ay, mis hijas! ¡Vinicia, quédate con nosotras! ¡Ay, sí, mis hijas! Vine a quedarme con ustedes para siempre ¡Ay, sí, la guste de mí, mi amorcito! ¡Ay, te guste de mí mucho! ¡Bendición, mamá! ¡Dios me la bendiga! Anita, que no coman tantas chucherías ¡Ay, chavos! Y están con mientes las niñas, Anita ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y no tarden mucho, no tarden mucho No, ya están controladitas, también Vamos ¡No corres! ¡Ay! Bueno, sí, sí Yo también lo veo muy mal, ¿no? Ojalá que no... Que no sufra mucho tiempo ¿Sabes? Yo a veces te veo y pienso Me da rabia, Rota Y me da rabia, me da rabia Que la vida te trate tan mal ¿Por qué no lo mereces? Bueno, claro que no, pero... Mira, la vida a veces no es como uno quiere Pasan cosas Bueno, ¿y tú, Meche? Cada vez que yo vengo Lo que se habla es de mí, de mis cosas Y yo no sé nada de ti Y bueno, y me imagino que debes tener tus problemas Todo el mundo tiene problemas, Rubí ¿Rabían? No, no Bueno, nada Acerca de lo de Fela ¿Qué pasó, Rubí? ¿Aceptado eso? Porque es que debe ser bien extraño O sea, que de la noche a la mañana uno se encuentra así con su mamá, ¿no? Mira, Meche ¿Cómo no la voy a aceptar si es mi mamá? Mira, de alguna manera yo siempre lo he sabido Bueno, debe ser verdad eso que dicen que la sangre llama la sangre Puede ser Pues tú siempre la defendías en el barrio, ¿no? Creo que hasta llegaste a pelearte por ella, ¿no? A tirar piedras y todo Ella necesitaba mucho amor Y necesita amor Me imagino lo que ella ha debido a sufrir para llegar a ese estado, ¿no? Toda esa muerte